Este es el marco global de referencia de la norma ISO 26.000. No sé, para muchos de ustedes a lo mejor conocen las listas en todo el instructivo del set y de marco. ¿Capítulo 1? Bueno, aquí es más o menos la organización. Nótense que no se le llaman capítulos, sino traducciones. Es interesante eso. Y bueno, este marco completo es el marco de referencia para analizar lo que hace una empresa en términos de responsabilidad social. Básicamente, lo que hay que hacer es reconocer la necesidad de la responsabilidad social e identificarse y vincularse con las partes interesadas. Por eso era importante que definieran los primeros aspectos. Acuérdense, partes interesadas es cualquiera que se vea afectado por lo que hacen, por las decisiones que toman una empresa. Pasadas, presentes e incluso cuyos. Entonces, esto es un sistema de doble y medio. Yo como dos partes interesadas y las partes interesadas. Los dos elementos muy interesantes sobre los que se basa este sistema son lo que se llaman los siete principios de responsabilidad social. Y luego, los temas núcleos, los temas centrales de responsabilidad social. O sea, los temas centrales, ahorita voy a decir dos años, nos hablan de qué acciones específicas o qué puntos debe tomar en cuenta una institución o una organización para considerarse social responsable. Y de este lado es el marco o la visión sobre la cual tienen que tomar esas decisiones. Y bueno, esto que no voy a trabajarlo, ya en la cláusula séptima, es todo lo que hace propiamente la empresa, las acciones específicas de la empresa en esos términos. Bueno, ¿cuáles son los siete principios de la responsabilidad social de la empresa? O sea, ¿qué es lo, cómo deben de hacer las cosas una organización si se considera social de la empresa? Debe haber rendición de comités. ¿Se acuerdan? Todo el mundo, todas las partes interesadas en la sociedad deben ser capaces de saber lo que les voy a hacer. Debo de poner a la vista, en la medida de lo posible, no mis patentes o mis medios, no, no, pero ¿cómo tomo las decisiones? ¿Cómo estoy estructurado internamente? ¿Bajo qué principios estoy trabajando? Eso está obviamente relacionado a la transparencia. O sea, yo no puedo rendir cuentas en la transparencia. Fíjense cómo esto empieza a permear incluso en la legislación. Todas las páginas del gobierno, por ejemplo, las páginas de las grandes empresas, tienen una cláusula de transparencia. Y uno, en teoría, se puede meter el cable y ver cómo está desgraciada la organización, una serie de reglas de funcionamiento, etc. La UAM tiene una página de transparencia. Un día píquenle a ver qué sale. ¿Sí? Somos... Translucidos. Vas a dejarme un poquito. Tomales translucidos. Bueno, el comportamiento de ti. ¿Sí? O sea, todas las decisiones que la empresa tome deben de tener detrás un compromiso. El respeto de las partes interesadas, por lo que ya lo vimos mucho antes. Es algo que parece tonto. El respeto por la ley. La ley no es negociable. Eso es de todo. Y un principio que debe regir a una empresa que se considera socialmente responsable es una ética de la ley. O sea, no se vale que la cumplo cuando me conviene y si la puedo abrir o voy para acá, pero soy socialmente responsable. Los invito a que juzguen las empresas mexicanas socialmente responsables desde este punto de vista. Este, el respeto por las normas internacionales del comportamiento. Esta fue una tachada. Cuatro o cinco años hizo la organización y estuvo atorado aquí. Fíjense, pues. Una organización debe respetar las normas internacionales del comportamiento y a la vez adherirse a los principios del respeto al cumplimiento del comportamiento. Bueno. Un principio internacional, una norma internacional del comportamiento, es que los menores de edad no trabajan. No deben trabajar. Sin embargo, hay legislaciones nacionales que permiten el trabajo en uso. Y entonces, aquí están, por dar un ejemplo, les dice, oye, ya no puedo firmar, por eso no es normativa, no puedo firmar una cuestión, le hizo 26 mil, si va contra el mismo normas nacionales, o el trabajo de mujeres, o los horarios, o los salarios diferenciales, ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces, es interesante. Y bueno, el respeto a los derechos humanos, que obviamente son universales, y hay que reconocer eso. Esos son los siete grandes principios que tienen... Sí, claro. La que dijiste tú de las partes interesadas, esa no me queda claro. Ah, la anterior. Esa es... Sí, se acuerda, si creamos que las partes interesadas, en inglés es stakeholders, son todos aquellos que se ven afectados por lo que hace la organización, o por las decisiones que toman. ¿Hacia el exterior? Sí, claro, nosotros son externos. Entonces, por ejemplo, por decir algo, las partes interesadas de la UAM, ¿pero los estudiantes? No, somos nosotros, porque hay decisiones que nos afectan a nosotros, como trabajadores, seamos académicos, administrativos. Los estudiantes, los papás de los estudiantes, o las familias de los estudiantes, la sociedad, o el entorno que alcanza al área de influencia de la universidad, y si somos más estrictos, la sociedad mexicana es un conjunto porque somos comunes del mundo. Todas esas son participaciones. Entonces, deberíamos responder a todas ellas. Desde un punto de vista transparente, etcétera, etcétera. Bueno, creamos que estos eran los temas claves. Son siete temas clave. Y ahorita nos voy a ir deslizando un poco uno. Organización, derechos humanos, prácticas laborales, etcétera, etcétera. Todos van integrados con la visión de la visión de los estudiantes. Por ejemplo, el tema clave, el primer tema clave, la gobernanza organizacional. ¿Qué es la gobernanza organizacional? Es el sistema a través del cual la organización tome e implementa sus decisiones para mejorar sus objetivos. ¿Sí? O sea, ¿cómo elegimos el departamento de la organización? ¿Cómo se nombran responsables de departamentos? ¿Cómo se asignan las plazas? Pero también, ¿cómo se hacen los trámitos administrativos, los sistemas escolares, fondas, ¿sí? Todos los gobernanza organizacional. ¿Qué debe hacer la institución? Debe procurar, acuérdense, aquí siempre es, hay que intentar hacerlo, hay que hacer lo más posible, lo más posible. Usar los recursos de manera eficiente. Promobar la equidad de sus puestos de gobierno. ¿Qué? O sea, los 50-50, ¿no? O, que no haya problemas de violencia de raza, de pensamiento, etc. Promobar la participación de todos sus miembros en la toma de decisiones, aquí, en el sumo, pero, relacionadas con la responsabilidad social. No con todas las decisiones de todos, sino nada más con una responsabilidad social. Y establecer comunicación direccional con sus partes interesadas. Como decíamos, tiene que ser una ida y una ida. Tiene que haber mecanismos por los cuales la institución le esté preguntando a las partes interesadas, oye, ¿cómo voy? ¿Voy bien o me regreso? Derechos humanos, este creo que no tiene mucho que decir. Son civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, los trangotes, ¿no? Derecho a la vida y libertad, igualmente la ley, igualmente la expresión, este es, de repente, sensible. Derecho al trabajo, la educación, y la seguridad social. Por ejemplo, en términos de derechos humanos, un término, no me gusta cómo se llama en español, en inglés es due diligence, es, no se vale que si la, si la organización tiene dudas, de que hay un riesgo en sus actividades hacia adentro, hacia afuera, como que se haga de la vista y diga, no, yo creo que no va a pasar. Sí, la probabilidad de que explote la universidad un día, no, está muy difícil. Pero, si yo identifico riesgos, lo que tengo que hacer es evitarlos y en su caso mitigarlos, de forma proactiva, no esperar a que explote y luego ya borreño. ¿Sí? Entonces, debo de tomar en cuenta eso, debo de ser, debo de tener esa previsión afuera. Obviamente, considero las situaciones riesgosas, esta es una cosa muy bien, las intensidades. Acuérdense que, originalmente, esto estaba basado en negocios. Entonces, pues, obviamente, si de repente me dicen por acá que se pueden manejar las cosas de una manera de otra, pues, a lo mejor no lo hago, no soy un cómice directo, pero a lo mejor no digo que no lo hagan, soy un cómice silencioso, o sé que alguien más lo hace y yo no lo hago, pero como el otro lo hace, yo no veo el beneficio. Entonces, no se van, ninguno de esos se van. Acuérdense, respeto, medición ética, o mecanismos accesibles y objetivos transparentes para resolver conflictos basados en el diálogo y la obligación. O sea, no se van en realidad y resolvamos el problema de fracasos, ¿no? Bueno, discriminación y derechos vulnerables, no queremos mucho manejar, derechos y derechos y políticos, normas, sociales y culturales, y los principios y derechos laborales. O sea, el ámbito completo de los derechos humanos. Acuérdense, no solamente son los derechos humanos para ello, sino es cómo manejamos la posición de derechos humanos hacia las partes interesadas que forman parte de la organización. No se vale a lo mejor que la organización llegue y desplace en términos de educación de trabajo para la población y darme posibilidades de ser incluida. Eso no sería su siguiente responsabilidad. Prácticas laborales. Obviamente, ¿qué hacemos con el trabajo realizado en la organización o para la organización? Por ejemplo, todas las subcontrataciones, este es un aspecto muy interesante, que salió de las empresas asociadamente responsables, que se generó originalmente, era para evitar esto, porque no se trabajaba en la organización, se trabajaba para la organización, y entonces, si allá no pagaban salarios, si allá no había sindicatos, si allá, quién sabe yo, era lo que había allá. Bajo el marco de la responsabilidad social, no. Trabaja en la India para mí, que es mi trabajador y es mi responsabilidad desde el punto de vista de la empresa. Bueno, obviamente, el movimiento normativo y donde hay oportunidades, comisiones laborales y comisión social, pedidos de trabajo adecuados en el nivel social, diálogo social, o sea, debe de haber comunicación entre los diferentes niveles de organización, directivos, empleados, trabajadores, higiene y seguridad de la vida. No solamente que no se nos esté cayendo las paredes, que vayamos a tener cortos en instalación eléctrica, sino, por ejemplo, seguridad, agua y alimentos higiénicos, comisiones higiénicas de las instalaciones, o sea, los baños, que haya agua potable, que si con uno en la cafetería no cabe con esa manela, ¿sí? y obviamente acceso se define a nosotros. Desarrollo humano y capacitación, o sea, la posibilidad de que cualquier miembro de la organización tenga la oportunidad para ser creativo, productivo, y tenga un sentido de pertenencia y contribución a la comunidad es responsabilidad de la organización. En pocas palabras, no solamente que yo no tenga puesta la camiseta, hecha institucional, sino que se sienta bonito tener puesta la camiseta y que la organización haga que se sienta bonito tener puesta la camiseta. El ambiente, bueno, esto sí es totalmente el impacto sobre el uso de los recursos, la ubicación de las instalaciones, la generación de los residuos y las implicaciones de lo que se produce tiene su bien. Por ejemplo, prevenir la contaminación, ahí no hay que decir demasiado, y el uso sustentable de los recursos. ¿Cómo gastamos la luz? ¿Cómo gastamos el agua en la que usamos o no? Y la eficiencia en el uso de los materiales. Este marco es prácticamente el formado de ISO 141. Empresa limpio, pero esto es parte de... Acuérdense que esto va en términos de negocio, pero de todos modos esto es una responsabilidad porque si no nos acabamos el agua, porque si no se dan un tiempo. Bueno, ya muy modernón lo de mitigación y adaptación al cambio climático. El uso de los alimentos como sí es la contaminación y la protección del ambiente. Hay organizaciones que quieran una instalación y la instalación pues provocar un impacto en el ambiente y de pensar que hay que restaurar en la medida lo posible, hay que mitigar, hay que compensar, que se usa en el ambiente. Fíjense, a mí me gustaría que estuvieran pensándole y nosotros ¿cómo estamos ahí? Bueno, prácticas, cosas de alteración, aquí la ética es muy importante, las relaciones que se dan entre todos los componentes de la humanidad. Otra vez, acciones anti-corrupción, evitar extorsiones, conflictos de interés, trabajo de dinero, prácticas de influencias, actividades políticas responsables, aquí no hay muchos comentarios pero ahorita tenemos todavía algo que se esté evaluando entre qué tan responsables fueron ciertas empresas generando formas indebidas de realizar preferencias políticas. Comprensión justa, promoción de la responsabilidad y su influencia respecto a los derechos de propiedad. Aquí es interesante, no solamente la propiedad intelectual como las patentes, sino solo los derechos de propiedad e incluso los derechos de la humanidad. Es muy amplio la concepción de ese grupo. Este, a lo mejor diríamos que no nos toca mucho porque es asunto de los consumidores, pero creo que los alumnos consumen los servicios de alguna manera. Entonces, hay que informarles acerca del uso de sus productos, producto de nosotros, que hacemos los tratos de estudios. Los riesgos y la promoción de un consumo sustentable. Bueno, aquí sí está muy orientado, repito, a la promoción de producción, comercio justo, protección de la salud y la seguridad del consumidor. O sea, no se va yo empaque una cosa de la hora de que saque la asunto y no quiero empezar a armar y me la toques o no importa. Entonces, por destino, promover el consumo sustentable. Este sí nos toca por ejemplo, aquí puso unos ejemplos en que, como universidad, es importante, debe promoverse patrones sustentables de consumo, incluyendo el bienestar de los animales, mediante el respeto de su integridad física y de evitarlo la naturalidad de su manera. O sea, los conceptos bioéticos, por ejemplo, para un laboratorio farmacéutico, en la universidad o en la investigación, es parte de lo que se refiere a un asunto de los consumidores y es una parte de la responsabilidad de la institución.